Siempre quise estar involucrado en la música, de alguna forma, directamente o indirectamente. Y todo lo que soñé se ha hecho realidad. La perseverancia es importantísimo cuando quieres triunfar en el mundo de la música, creer mucho en lo que haces. El equipo del que te rodeas es importantísimo. Está rodeado de gente que te quiere, gente profesional, trabajadora. Son muchos ingredientes que se tienen que juntar y los tienes que tener para poder lograr éxito. Lo bonito y lo desesperante de hacer un disco y de escribir canciones es que nunca se sabe cuándo va a llegar ese momento en el que escribes esa canción que llegue a un público masivo y tenga mucho éxito. Y así surgió, héroe. Una forma muy espontánea, nada premeditado, nada pensado. La primera frase que salió de mi boca fue de mi boca. Y yo lloro por ti. Y yo lloro por ti. ¿Por qué no dejo de pensar cuánto te quiero y lloro por ti? Mariposa ilusionada, con la luna reflejada en tu mirada, te perdí en un laberinto. Desde que era un niño siempre soñé con estar metido en el mundo de la música. No sabía cómo y cuándo, pero sabía que me gustaba más que nada. Me acostaba con los cascos puestos y escuchando a mis artistas favoritos me imaginaba lo que está arriba de un escenario, escribir una canción que miles de personas escucharan y cantaran. Era lo único que verdaderamente quería hacer. La primera canción que escribí que me sentía satisfecho, que pensaba que era, no quiero decir una buena canción, pero una canción que era completa, que ya estaba completa, que tenía verso, coro, tenía un puente. Fue por amarte y tendría como 15 años. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer. La primera vez que escuché una mis canciones en la radio, bueno, fue el primer sencillo. Si tú te vas, estaba en el coche conduciendo y puse la radio y la escuché. Me sentía feliz porque sabía que la estaban tocando en la radio, que mucha gente la iba a escuchar, pero a la misma vez sentía vergüenza. Yo siempre he dicho que lo más importante es la canción. Si no tienes la canción, no tienes absolutamente nada. Cuando la gente se mete en el coche o por un disco o están en casa y ponen la radio y escuchan una canción, no ven ninguna imagen. Escuchan la canción y si les gusta van y la compran. Si hay cosa de la que me acuerdo es del inicio de mi carrera. El primer viaje que hice yo de promoción a México. Me acuerdo que llegué al aeropuerto y habría como 12 fans. Y fue mi primer autógrafo que firmaba. La primera vez que tenía contacto con fans que hablaban de mi música. qué canción les gustaba, qué canción eran sus favoritas. Pueden pasar tres mil años. Puedes pasar otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana. Puedes secarse... Para mí este disco marca muchas etapas en mi vida y en mi carrera. Hasta el inicio, que tuve muchísima suerte con mi primer disco. Después marca la segunda etapa que yo creo que vino con Cosas del Amor. Con canciones como Nunca te olvidaré. Después vino la etapa milagrosa. Y no bailamos. Y era una canción inesperada. Una canción que cambió el transcurso de mi carrera. Me abrió las puertas también a otros países donde no conocía mi música. Y me sigue impresionando muchísimo cuando voy a países como la India, como Suráfrica. Países donde no hablan en castellano. Y poder hacer conciertos y ver que tengo un público. Eso me emociona muchísimo. Me siento afortunado de lo que hago. Y me sigue sorprendiendo muchísimo cuando alguien se me acerca y me dice... Me enamoré con una de tus canciones. O tus canciones me ayudaron en un momento difícil de mi vida. Cosas así me siguen sorprendiendo muchísimo. Mm, buenísimo. Música Donde quedó la llave de nuestra erisión? Música Para donde la alegría de tu corazón? Música Y se va como todo se va. Música Como el agua del río de amar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que yo no quiero volver ¿De dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿De dónde están? ¿Dónde está mi corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río de amar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que yo no quiero volver ¿De dónde están? ¿Dónde está mi corazón?